Toro, 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 toro Toro, 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 toro Toro, 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 toro viejo se murió Mañana comemos carne Ay, toro mata, toro, toro, torito Toro viejo se murió Mañana comemos carne Ay, toro mata, toro, toro, torito La rumba buena no es como ayer Ay mira como baila en un solo pie Pero que venga a bailar chévere Dale como es, dale como es Que hay rumba pa' rato, pero que suelte el mando Que llegue el convivente Man, que veré, salsa dura Perú, perú Man, llena la trompeta Por arriba el cuerpo Mueve la cintura Toro mata ahí, toro mata Arrímate pa' acá y ponte a bailar con los soneros de la mata Toro mata ahí, toro mata Esta rumba es pa' gozar sabroso, eso si lleva a matar Toro mata ahí, toro mata Quítatelo todo, ven a guarachar Que mi negra baila y se arrebata, se arrebata Agua Agua Llegaré, llegaron Metales de la salsa Perú, perú, Colombia Y no, 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 ¡Gracias!